Nosotros seguimos reivindicando que no solamente pasen los estructurales que hay 8.500 en toda Andalucía, hay muchos más estructurales que son por otras causas y que por ahora no se les ha dado una solución. La necesidad de que todos tengan contratos al 100%, tanto los sustitutos como los eventuales que ellos denominan no estructurales, porque desde Comisión de Obras entendemos que son parte de la plantilla y son parte de los recursos humanos de los que están dotados los centros sanitarios para poder dar un servicio de calidad a nuestra provincia.